Nos encontramos en Río de Janeiro, nos encontramos en el marco del foro y el simposio internacional las nuevas dinámicas de las relaciones sur-sur, pero también de los desafíos de integración de Latinoamérica en la Universidad Federal de Río de Janeiro donde se está desarrollando este evento. Tenemos la posibilidad de encontrarnos con gente realmente muy, pero muy valiosa e interesante que nos ayuda a reflexionar sobre algunos de los desafíos en un mundo evidentemente muy complejo en el cual las disputas entre los sectores y sobre las temáticas son muy, pero muy grandes con una diversidad política que en algunos casos nos preocupa, no por la lógica de diversidad sino por el regreso a algunos sectores de extrema derecha, algunos gobiernos en estos países. Tenemos el placer y el lujo de presentar a Maris Consuelo Humada, profesora de Universidad del Externado de Colombia. Consuelo, bienvenida a Claxo TV, gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por invitarme a esta charla. Bueno, la verdad que un placer como para que nos ayudes a analizar un poco en qué términos de dificultad se arman los esquemas de integración latinoamericana, sobre todo en tiempos en donde no parecen ser políticas de Estado sino más bien parecen ser políticas de cada gobierno y parecen cambiar en muchos casos con el surgimiento de nuevos gobiernos. ¿Por qué hay tanta dificultad para pensar en una integración latinoamericana? ¿Tiene mucho que ver con agentes externos o mismo en nuestra América nos miramos un poco de reojo y más con desconfianza que con confianza? Mira, yo creo que lo primero es lo más importante, aunque lo segundo también se da. Ahora, ha habido muchos obstáculos para la integración, la integración de hecho empieza en América Latina bajo la batuta de los intereses de Estados Unidos, en muchos sentidos. Estoy hablando más concretamente de la integración en el área andina, que es de lo que vine a hablar ahora. La creación de la CAN se da en el ámbito de la expansión de las multinacionales, de sus mercados en estos países. Entonces, toda esa situación ha llevado a que haya una descoordinación a todo nivel. En este momento, para centrar en lo más actual, hay muchos retos, muchos problemas derivados de la crisis internacional. La multicrisis o la policrisis, como dice Alan Tuss, el historiador inglés. Son muchos factores que se juntan y que tienen una expresión muy clara en la región. Si uno habla, bueno, la crisis económica, por supuesto que está ahí. Es decir, se expresa de muchas maneras, pero la crisis de la deuda soberana es enorme. Es decir, los países latinoamericanos y los países del sur, lo que se llama ahora el sur global o el nuevo sur, tienen que comprometerse en la deuda, pagar la deuda, priorizar el pago y la renegociación por encima de cualquier inversión pública y social. En el caso de los países andinos y de América Latina, una prioridad es atender la crisis climática, salvar el Amazonas, que es una de las prioridades que han puesto los gobiernos últimamente, tanto en la reunión andina. Petro tomó su liderazgo en la comunidad andina de naciones, que se reunió hace casi dos años, y le presentó, le planteó la situación a los países, hay que atender la crisis climática, hay que atender la reindustrialización, hay que atender la seguridad alimentaria, la soberanía alimentaria, la reforma agraria, todas estas agendas, la conectividad, toco lo que tú decías, la integración en cuestión eléctrica, todo eso hay que atenderlo, eso requiere recursos. Consuelo, en el marco de esto entiendo que es muy difícil tener agendas con respecto a lo que implica el cambio climático, si no son comunes y regionales, porque pienso que difícil es pensar en una protección del Amazonas si Brasil no habla con Perú, y hoy no piensan globalmente esta situación, digo, ¿hay ya acciones para concretar eso que realmente empiecen a hablar de agendas comunes o todavía es muy difícil? Mira, se empieza a hablar, falta concretar las cosas, yo creo que en muchos casos falta concretar los procesos, la cumbre amazónica que se hizo en Belén de Pará, el año pasado trazó una línea de acción con medidas muy concretas, de hecho Brasil y Colombia tuvieron una disminución importante en la deforestación el año pasado, y eso es la forma como se puede proteger al Amazonas, el tema del Amazonas lo más importante es la deforestación, más que la deforestación para los grandes cultivos, la deforestación en el caso de Colombia para la ganadería, entonces frenar eso es muy importante, desafortunadamente este año lo poco que llega este año ha subido, porque hay que buscar alternativas a todo esto, hay que buscar recursos, hay que meter al que deja, al que deforesta hay que decirle, bueno, usted deje de tumbar árboles y empiece a trabajar en esto y qué proyectos productivos hay, yo creo que en eso es que fallan los gobiernos porque no tienen los recursos, es decir, es como un círculo vicioso, entonces se necesita inversión pública, salidas concretas, la gente no basta decirle generalidades o cosas muy concretas, me parece que el liderazgo de Lula y el de Petro en Colombia han sacado adelante esta tarea y esperemos que logre concretarse de manera más clara, de hecho ellos se han reunido varias veces, la semana pasada acordaron en trabajar por ese liderazgo en el Amazonas y tomar medidas concretas al respecto. Consuelo, en ese camino entiendo que las noticias que vienen de la Argentina no son buenas noticias, digo, hay una lógica de enfriamiento de las relaciones con China, de enfriamiento de las relaciones regionales por parte de Argentina, pero de fortalecer las relaciones con Estados Unidos, volvemos a los 90 o es peor? Mira, yo creo que es peor, es peor en este sentido, cuando los 90 generaron una situación que llevó a la primera ola de los gobiernos de izquierda en la región, algunos creo que de manera un poco superficial están diciendo que los nuevos gobiernos son de una izquierda light o no son rojos sino son rosados, es decir, que no están haciendo, pensando en las dificultades que tienen estos gobiernos, estos gobiernos tienen muchas dificultades, cada caso hay que analizarlo en concreto, pero no se pueden asimilar, esa ola de gobiernos alternativos contó con un entorno relativamente favorable, claro, tocó toda la guerra contra las drogas de Bush y todo lo demás, toda la oposición, pero los proyectos estratégicos, naturales estratégicos tuvieron un precio muy alto, fueron dando unos liderazgos muy claros, estaba Lula pero estaba también Chávez y todo esto y sacaron adelante proyectos importantes, por lo menos de política internacional coordinada, apertura con otras regiones del mundo, reafirmar la soberanía y todo esto, en este momento la extrema derecha tiene mucho auge, Trump ya pasó, bueno puede volver, puede perfectamente volver, pero las organizaciones, organizaciones, partidos de extrema derecha en el mundo están muy conectados, de hecho la coordinación de la extrema derecha está en la Florida, está en Miami, el golpe de Bolivia fue como esa primera coordinación de todas estas, las derechas de todos lados, después vino la selección en Ecuador donde interviene también el gobierno de Colombia que era en ese momento de extrema derecha, un gobierno uribista y sabotean y lo acusan de estar vinculado con la guerrilla, o sea es una extrema derecha muy fuerte, muy sólida. ¿Podemos sumar lo de la embajada en Ecuador, el ingreso a la embajada mexicana en Ecuador como parte de una lógica intervencionista? A partir de este JJ Rendón y de todos estos sectores que trataron de que Estados Unidos invadiera Venezuela y todo lo demás y que se mueven, están muy coordinados y son muy fuertes. Milley, digamos, tiene un gobierno de extrema derecha con todos los argumentos de la extrema derecha, él como persona no es, digámoslo así, no es gran cosa ni siquiera como figura de la, pero está sacando adelante toda esa agenda de romper con los BRICS, mejor dicho no ingresar a los BRICS, romper con América Latina en muchos sentidos y ponerse a los pies de Estados Unidos que era algo que, bueno, algunos gobernantes en Argentina lo hicieron, ¿no? El Menem y este otro, el... ¿De la Rúa después? Dices tú o antes. El otro más, el... Sí, Macri. Macri, Mauricio Macri. Pero, pero obviamente una ruptura con toda la tradición de los Kirchner y incluso de Fernández con todos los problemas que pudo haber tenido. Entonces, yo creo que poner la cosa así tan extrema de que esta ola sí sirvió y esta no es ver las cosas muy mecánicamente, no mirar las condiciones. La deuda, por ejemplo, es una cuestión gravísima, ya lo señalábamos, ¿sí? Al país lo condicionan de muchas maneras, agentes calificadores de riesgo, le quitan el grado de inversión, lo condenan en un lado, lo condenan en el otro, lo cercan. Lo digo por economía que, dice, al presidente Petro lo tienen cercado, difícil encontrar, digamos, una prensa más hostil, unos medios más hostiles, unas redes sociales más hostiles frente a su gobierno, ¿no? Es decir, la idea es no dejarlo de hacer nada, entonces pues yo creo que hay que ser considerados y entender que son, pueden representar un avance pero no tienen el control del Estado realmente. ¿Cuáles son los desafíos específicamente en Colombia, digo, entendiendo que la instalación de un gobierno de signo completamente diferente a las lógicas más conservadoras y de derecha que estuvieron hasta ahora en Colombia? Es un cambio realmente muy grande y entiendo que va a haber muchas estructuras muy anquilosadas, muy involucradas, que son muy difíciles de dar vuelta. Mira, Colombia nunca tuvo un gobierno progresista en 200 años. No podemos decir lo mismo de Argentina, que algunos se discuten, no podemos decir lo mismo incluso de otros países andinos, los militares hicieron reformas en Ecuador y en Perú. En Colombia nada de eso. Fuera de eso, 60, la guerrilla más antigua del continente, ligada también a todo el tema del narcotráfico, que obviamente desde los años 80 empezó a involucrarse en eso, el narcotráfico, la guerra contra las drogas, la situación especial de Colombia para Estados Unidos, el que a India América le decían, ¿no? En todo esto. Y llega un gobierno y se estrella con una institucionalidad que es absolutamente rígida, de 200 años, pero mucho más de la época neoliberal. Es decir, las leyes están hechas para darle a los más ricos todo. Así es. Es el modelo neoliberal, ¿no? Es decir, los neoliberales no roban abiertamente, bueno, también roban abiertamente, pero no necesitan las concesiones, el Estado tiene que responder por todo lo que no ganan, ¿sí? Eso en Colombia es clarísimo. Petro trató de bajar los peajes, los pagos por las carreteras y lo hizo. Demanda grande, ¿sí? Que pone impuestos a las empresas multinacionales del petróleo y de la minería y la corte constitucional en una muy de derecha dice no se puede cobrarle esos señores, porque es lo que generan empleo. Es decir, tiene todo en contra en este momento, ¿sí? Y la gente, es muy difícil para la gente orientarse. Los medios no son muy buenos, los medios de comunicación para, digamos, la promoción, pues estaba pensando en López Obrador que sí tiene unos medios, unas formas de comunicarse muy buenas. Petro no, Petro sigue muy pegado a los trinos y eso no es la forma, ¿no? Tiene que trabajarle mucho a esto, ¿no? Entonces, la situación es muy difícil, el reto es ese. El reto es cambiar la política antinarcóticos que implica, bueno, implica la no extradición de los narcotraficantes para que puedan hablar, reparar a las víctimas, implica reforma agraria para que la gente pueda tener reforma, implica crédito, implica vías, implica carreteras, complica un acuerdo de paz, o sea, implica muchísimo, ¿sí? Sustitución de cultivo real, no por proyectos que no puedan vender. Entonces, es complejo, es bien complicado, pero ojalá pueda seguir adelante. Yo soy pesimista porque está gestando un golpe, un golpe blando, hace mucho rato, con todos sus elementos, la derecha lo niega, el centro también lo niega, dice, ¿cómo hacer? Pero se está gestando, se están dando las ideas para enjuiciarlo y procesarlo. Consuelo, ¿dónde podemos encontrar materiales tuyos? Sabemos que hay mucho en la biblioteca de Claxo, pero estoy seguro que del otro lado hay gente que va a ver con mucha motivación poder saber, además es un libro, si no me equivoco, muy potente con respecto al golpe en Bolivia, pero también otros materiales también muy fuertes. ¿Dónde podemos encontrar más materiales tuyos? Yo en ese momento estoy dedicada a escribir una columna semanal lo quincenal, en un medio que se llama Las Dos Orillas, y escribo como lo inmediato. Genial. Te la puedo mandar ahora que... ¿En dónde publican esto? El portal se llama Las Dos Orillas. ¿Las Dos Orillas? Las Dos Orillas. Ok, buscando en Google ahí la gente va a poder encontrarlo. Sí, Las Dos Orillas, sí. Una maravilla. Tengo bastante cosas y lo distribuyo mucho por América Latina también. Consuelo, muchísimas gracias por esta entrevista, gracias por ayudarnos a pensar y seguiremos siguiendo la pista de todo esto. Gracias a este Colombia porque están pasando cosas muy graves. Gracias, un placer. Bueno.